Mañana, la acción continúa rumbo al Mundial Qatar 2022. Los gigantes de la región ya están listos. Seis equipos luchan por entrar al octagonal. Pero solo tres podrán unirse a la élite y ser parte de la historia. Rumbo al Mundial. Eliminatorias de la CONCACAF. Doble jornada. Mañana, por universo. El Mundial se vive en Telemundo y nosotros vivimos para el Mundial. ¡Gracias!